Es un privilegio que entras aquí, en este lugar, porque un hombre no puede entrar aquí a este internauta. Estos son todos los dormitorios de las niñas. Ahorita, como se están haciendo limpieza, les digo, no tienen sus colchitas puestas, pero son todos los de las niñas. Gracias a Dios también, ayer recibimos el donativo de colchas nuevas para ponerles. Porque pues ya si se fijan en aquellas que están allá, ya están muy viejitas. Entonces ahorita, gracias a Dios, ya conseguimos unas que son de las más gruesas para que aguanten en este frío las niñas. Todo esto se llenó. Y antes eran literas. Literas, ajá, yo me acuerdo que yo dormía en una literatura. Todo esto es el internado de las niñas. Buenísimo. El dormitorio. Ven, aquí ya están haciendo los paquetes para cuando ellas lleguen, se le da a cada quien su paquete. Su paquetito. Y estas son las nuevas que nos acaban de donar. Esto es lo que hace que me... Ay, caray, todo esto es para allá. Todo esto es para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!